¿Cómo ven familia Mirna? A través de mis ojos ustedes pueden presenciar este gran espectáculo. Ay, no inventen. Gracias a Dios, un día más de vida, pero... Hoy lunes 18 de abril, ahorita son las 10.20. Vamos con una hora de diferencia de México. Y miren, 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 miren cómo está el cielo, no inventen. Este mega, mega super cargadísimo. Así es que vamos a estar así todo, todo. Por gran día, con nieve, toda la noche. Y miren cómo ya está el pastito, se está cubriendo por completo. Miren, sí, pues así es familia. Así amanecimos. Y miren, hay aquí en la puerta del departamentito, porque viene a apagar la luz. Me toca atrás porque como estoy encha el raconcho, me acaba de llegar unos copitos de nieve aquí en mi pierna. Pero miren, pero miren, ¡guau! Está maravilla intensa, miren. Sí, pues sí, esos destellos que ustedes ven es la nieve. Exactamente, miren cómo se ríe. Miren cómo está el pasto. Buenos días, buenos días a todos por la mañana. La gran noticia de Dayton, Ohio, que todavía no podemos estar en primavera. Hemos estado con mucho, pero muchísimo frío, con viento. Y la gran nevada del día de hoy todavía. Gracias a papá Dios por esta maravillosa, maravillosa mañana. Maravillosa experiencia de ver esto. Así que yo siempre les comparto. Les comparto y les seguiré compartiendo para que vean un poquito. Como les digo, que hasta a través de mis ojos ustedes pueden ver. Miren, voy a hacer un poquito de esto. Que se aprecia un poquito más. En el fondo de la pared de los edificios. Miren, así está de intenso. 10, eran 10, 20, tal vez sea como ya 10, 25. Lunes 18 de abril, 2022. Perdón. Es aquí. Es el de Dayton, Ohio. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Ya vemos a vecinos que van a salir. Así es, familia, en serio. Miren, el arbolito. Buenos días por la mañana. Salud con cafecito, familia. Hola, hola. Abuelita. Prende la tele. Para que veas la Gran Nevada. Miren. Family. Hola, hola. Buenos días. Buenos días por la mañana. Pues así es, familia, miren. Esta es la gran historia del día de hoy. Miren nada más cómo estamos. Vamos a tomarle una foto. Otra foto. Ahí está. Sí, pues ya son las 10 y media. Y bueno, salud para todos con cafecito. Pásensela bonito. Hola, hola, familia. Vengan a la tele que estoy grabando. Como dice, ya saben quién. Llevan dos carros de dos vecinos. Miren cómo va ya todo cubierto. Miren. Wow. Está dando el paso a otra persona. Este cuate se está metiendo aquí en frente. Y yo con el choco ya ni me voy. Llevan dos carros de dos carros de dos carros. Llevan dos carros de dos carros de dos carros. Así estamos. En este gran día, gran día. Saludos para todos. Cafecito, cafecito, cafecito por la mañana. Miren. Ya cómo está cubierto el... Uy, ya se prendió la calefacción. Miren cómo está el pastito. Miren, 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 miren. 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 Así estamos, familia. Así estamos. Buenos días a todos. Saludos desde aquí, desde Dayton para el mundo. Y... Esta es la gran mañana. Ay, que sí. Miren cómo se ve. Miren. Bueno, pues ustedes con mucho calor y nosotros aquí con mucho frío. Y ahora con la gran nevada. Amanecer. Saludos. Y qué onda, familia. Pues, no están de vacaciones. Felices vacaciones para todos. Sígansela pasando bonito. Esto que es lo que es el otro. Y esto que es el otro salud con cafecito. Bueno. Me voy a meter porque hace mucho frío. Ahí está la onda Es lo que les estoy compartiendo Pero miren que hermoso se ve La nieve Gracias a Como siempre les digo, gracias a papá Dios Por todo lo que nos da en esta vida Por todo lo que podemos presenciar Disfrutar a través de nuestros ojos Miren Miren, en serio que está bien intensa la nieve Miren, miren, miren Y por lo menos ustedes ya pueden Verla ahorita Esto es en vivo y a todo color En este preciso momento Hoy, hoy, lunes 18 de abril Hoy, 10 y media de la mañana No es película No es un montaje Esto es realidad Esto, esto, esto es lo que estoy viviendo yo en estos momentos Es que yo siempre Y con el mayor gusto de siempre Y con todo el cariño Se los comparto Salud y salud Y salud Y salud con cafecito Y bueno, hay que toque el otro Salud Porque ya me voy a meter Buen día Pásensela bonito Abuelita Prende la tele Uy, 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 uy Hace mucho frío Uy, 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 uy Ay, ey, 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 ey Parece que va a llover El cielo se está nublando Ay, mamá Mira cómo está nevando Uy, 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 uy Hola, hola Sí, sí, sí Y oigan Como la hermosa reflexión que dice Aprendamos a bailar bajo la nieve Gua, y gua, y gua Qué padrito Ay, ay, no manches Ya me cansé de mi manita Bueno Buen día Saludos Besitos Con esta nieve Gua, guau Salud 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 Y ya está en la tele Que estamos saliendo hoy en vivo ya todo color, olas, olas, miren el cielo, miren el cielo como está, mucho, 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 muy cargado, muy nublado, olas, olas, bueno, buen día, saludos, hola, hola, buen día y buen día para todos, saludos a la distancia, saludos con un cafecito de esta gran mañana, hola, hola, miren, 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 hola, 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 maravilloso, miren, disfruten, disfruten de la nevada del hoy, a través de mis ojos ustedes lo pueden ver, compartiendo, compartiendo, con cariño para todos ustedes, bien, así es, y así estamos, buenos días, buenos días, saludos a rasos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!